¿Cuál es el partido del campeonato? Pensamos que iba a ser un poquito más fácil. Igual enfrentamos a rivales que van a pelear y que van a estar ahí peleando el campeonato. Por ahí el partido que más dolió fue el del otro día. Están los planos que por ahí los podés llegar a perder. Pero tampoco hicieron mucho para ganar el partido. Me parece que en el primer tiempo estábamos manejando bien la pelota. Y la habíamos creado un par de situaciones ahí. Ellos dos o tres con pelotas paradas solamente. Y bueno, después llegó el gol de Ackermann que fue un golazo. Y ahí medio que se soltaron un poco y manejaron un poco más la pelota. Y nosotros no ligamos. Cuando tuvimos dos o tres ahí claras para meterla no la pudimos meter. Y esto ya se gana con goles. Yo digo que por ahí sigue. Nos golpeó un poco. A lo mejor ya habían pasado más de 30 minutos, me parece. Y por lo menos yo de adentro lo veía que lo teníamos controlado. Que estábamos manejando la pelota. Que tanto Matías como Lea de Múnert estaban recuperando muchas pelotas de la mitad. Y por ahí no estábamos del todo precisos de los últimos 30 metros. Pero por ahí es algo que tenemos que mejorar nosotros. Por ahí de la mitad del 3-4 hacia el área rival tendríamos que mejorar un poquito más. Tanto hoy como lo hicimos yo, el Pájaro, Nacho y el Polaco por derecha. Así que bueno, por ahí son errores que cometimos nosotros, que no supimos definir el partido. Y si no lo hacés vos en este lado te lo hacen del otro. Yo digo que no le encontramos la vuelta, no entramos con claridad. Los rivales tampoco. Hasta ahora los dos rivales nunca nos entraron con claridad al área. Son partidos muy trabados, muy duros. Por ahí tuvimos, como te digo, un par de pelotas paradas ahí. Que no las pudimos ver. Que fue muy claro el cabezazo. Pero bueno, ellos abrieron el partido con ese gol. Y yo digo, si no lo hubiera abierto con ese gol, hubiera sido otro partido. ¡Gracias!